Es el juego del millón de combate No, 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 cállate, cállate Es el juego del millón de combate, señores Solo combate regala tanto dinero, señor Ay, Dios santo Ay, Dios santo No, todavía no Ay, Dios santo, poncho a otro lado Alto ahí, alto ahí Poncho a otro lado Salga, señor director, salga de ahí, señor director Salga, salga de ahí Salga de ahí, vaya donde quiera Vaya donde quiera Poncho a otro lado Dios santo Creo que la emoción Acérquese a la cámara, Ienco La emoción Ahí La emoción Má, má, má Tapa ahí, tapa ahí Quédese ahí, quédese ahí Quédese ahí Ay, Dios santo Quédese ahí La emoción Tiene que pasar Uy, a ver si nos dicen qué hacemos ahora Porque la emoción Hizo Que obviamente Vamos a ver Tendríamos que hablar con la notaria Vamos a hablar Vamos a hablar con la notaria Fabiolita Queremos hablar un poquito Por favor, Yanita A ver, chicas Chicos, chicos Un pequeño espacio, por favor A ver, vamos a ver Mi querida Fabiola Está ganado Ya tienes 100 mil soles Me muero Me muero No, yo ya te muero No, 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 no se muera No se muera No se muera, por favor Empezó ganando 5 mil soles Uy, Dios mío Ya se ganó 100 mil soles Ya, o sea Los 100 mil soles Ya son de usted Entonces ahora estamos viendo Cuál va a ser La solución Porque usted tendría la posibilidad De voltear un nuevo número Y si sacara otro logo Chicos, por favor Llevarse el millón de soles Calma Mientras tanto la notaria Está viendo De qué manera vamos a solucionar esto Porque obviamente Uno de los chicos Se emocionó tanto Que creyó que ya había Terminado el juego Y empezó a voltear Todos los números Cosa que no debía de hacer Hasta darle la oportunidad A usted de mencionar El tercer número El cual podría haberlo Convertido a usted En millonario Igual ya tiene 100 mil Así que mientras la notaria Va conversando Vamos a ver Qué es lo que pasa Qué pasó mi querida Paloma Me quedé nerviosa Perdóname Pero perdóname Sí, bueno Igual hay que preguntarle Porque ya se llevó 100 mil soles Es impresionante Está llevado 100 mil soles Así es Aproximadamente 40 mil dólares Dios santo Mientras tanto Mientras tanto Tengo que decir algo Sí, sí, te escucho A ver Mientras tanto Tengo que decir algo Bastante importante Miren lo que tengo aquí Este es el nuevo Samsung Galaxy Hello Kitty Hello Kitty Sí, tiene un diseño Un diseño Que va contigo Original E increíble Así que por ejemplo Paloma No puede vivir sin su celular No, por eso El Samsung Galaxy Hello Kitty Es el equipo ideal Para que ella Lo pueda tener Puede revisar ahí su correo Chatear con sus amigas Y subir al Facebook Pídelo Primero en claro A solo 119 soles En tu plan post pago Smart total TI 99 Señora Paloma Fabiola Por favor no corte Que ahorita la gente Producción se va a comunicar Con usted En interno Mientras vemos De qué manera Vamos a solucionar esto Porque definitivamente Tenemos que asumir Que ha habido acá Este por los nervios Un error por una de las participantes Pero hasta el momento Mi querida Fabiola ¿Cómo se siente usted? Emocionada Y sinceramente Yo sabía que iba a salir Hoy día No te creo ¿Sí? Tenía toda la impresión De que iba a salir hoy día Y que iba a ganar Mire usted ¿Cuántas cartas mandó? 25 25 cartas Y eso le puede dar significado De repente No sé 5, 25 soles 50 soles De repente Y por ese monto Ya tiene cimes Señora Notaria Señora Notaria Vamos a hacer la consulta Definitivamente Usted tiene toda la información Al igual que la representante Del Ministerio del Interior Acerca de las reglas Obviamente Esto ha sido algo circunstancial Pero quisiera escucharla Sí, miren Definitivamente La emoción ha sido enorme Aquí en el set Los he visto a todos Emocionarse Y es lógico Con un premio tan grande Son 100 mil soles Y la concursante Debía continuar jugando Pero lo que ocurre Es que se han abierto Los casilleros Así es Y al haber Se abierto los casilleros Ya no puede continuar jugando Yo creo que se ganó Los 100 mil soles Pero queda el juego ahí Ya no puede seguir O sea Y no hay No hay No hay posibilidad Pregunto Que se haga alguna otra cosa No, no se puede nada Ahí queda entonces Estoy con la resolución En la mano Muy bien ¿No? Hemos deliberado Visto la resolución Y al haber Abierto los casilleros Tiene que paralizarse El juego Muy bien señora Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias señora Notaria Pero de todas maneras Hay que recordar una cosa Te he llevado 100 mil soles 100 mil soles 100 mil soles 100 mil soles 100 mil soles